Night of Champions 2023 tuvo lugar el 27 de mayo en el Jedha Superdome en Jedha Arabia Saudita. Hay que recordar que originalmente se iba a realizar el King and Queen of the Ring en la misma localidad. Sin embargo, el 13 de abril del año 2023 se reveló que WWE descartó estos planes por razones desconocidas y que este evento de Arabia Saudita sería la décima versión de Night of Champions, reviviendo así el evento que se había realizado anualmente entre los años 2007 y 2015. Comenzamos con la primera lucha entre Seth Rollins y AJ Styles por el nuevo campeonato mundial Peso Pesado. Si somos sinceros, la premonición era que Rollins ganaría, pero un título es un título y todo puede pasar. AJ Styles llevó al límite a Seth Rollins, al que pudo castigar en varios momentos. Vimos un combate duro y agónico en el que las fuerzas y energías de Seth Rollins volvieron a darle un importante triunfo. Cuando parecía en su peor momento, logró aplicar un Stomp a Styles para dejarlo completamente en knockout. Triple H, campeón con más reinados del World Heavyweight Champion, hizo entrega a Rollins del título. Un momento para la historia, otro más en Arabia Saudí. Pasamos a la lucha entre Trish Stratos contra Becky Lynch. Lynch homenajeó en su vestimenta a Kiel Ville y salió con todo. Trish logró retener ese empuje inicial de Becky Lynch y la lucha rápidamente se igualó. Pero, poco a poco, Becky volvió a poner el pleito de su lado. Cuando todo parecía salir perfecto para la irlandesa, apareció bajo el ring Zoe Stark, quien atacó a Lynch sin que el árbitro lo viera. Y le dejó la victoria en bandeja a la leyenda y Hall of Famer de WWE, Trish Stratos. Pero estamos seguros que Becky Lynch, que terminó sangrando por la nariz, no dejará esto así. Esta lucha fue una de las sorpresas de la noche. Gunther retuvo el campeonato intercontinental ante Mustafa Ali. Ante la falta de un deportista local, Mustafa Ali, quien es estadounidense, pero también musulmán de padre pakistaní y madre india, decidió aceptar el reto y los fans saudí tomaron a Mustafa Ali como uno de los suyos rápidamente. Esta conexión permitió vivir un ambiente muy especial. Los fans le ayudaron en todo momento y Ali hizo uno de sus mejores combates en los últimos años. Aún así, no fue suficiente, ya que cuando Gunther logró controlar la situación, ganó de una manera fácil. Pasamos a la lucha entre Bianca Belair vs Asuka por el campeonato femenino de Raw. Después de 420 días, hay nueva campeona femenina de Raw, y su nombre es Asuka. Asuka logró romper un reinado tan sólido como el de Bianca Belair. La ya ex campeona sufrió mucho como en sus últimos combates, pero se le notaba especialmente incómoda. Cuando parecía que había logrado el combate que le planteó Asuka, todo cambió. La japonesa intentó escupir su poción para cegar a Bianca, pero esta la esquivó. Finalmente, Asuka se echó el líquido viscoso en la mano, y cuando su oponente la levantó, logró cegarla. Plan perfecto para coronarse como la nueva campeona. Pasamos a la lucha entre Rhea Ripley vs Natalya por el campeonato femenino de SmackDown. Una lucha que la verdad no prometía nada, es más, el resultado ya era más que predecible. Esta fue una cómoda lucha para Rhea Ripley, pues al comienzo del combate, Dominic se dirigió a Natalya e interfirió a favor de la campeona. Rhea Ripley aprovechó la distracción para vapulear a la canadiense rápidamente y ganar de esa manera la lucha. Una lucha que por cierto, no duró más de dos minutos. Fue un combate sin historia, al igual que la rivalidad que se creó para que se diese este combate. Brock Lesnar vs Cody Rhodes dieron otra de las luchas más esperadas de la noche. Brock Lesnar lesionó a Cody Rhodes en la previa del evento y eso fue clave, pues la bestia encarnada se dedicó a atacar el brazo lesionado una y otra vez. Gracias a varias Kimura, Lesnar provocó que el árbitro parara el combate. Cody lo intentó hasta el final, pero acabó desmayándose del dolor. De esta manera, Brock Lesnar se llevaría la victoria en un combate que no duró más de 10 minutos. Habrá que ver cuánto tiempo tendrá que estar alejado Cody Rhodes del ring por lesión. Y pasamos al main event. Sami Zayn y Kevin Owens enfrentaron a Roman Reigns y Sodo Secoa por los campeonatos en parejas de Raw y SmackDown. Para muchos fue un combatazo. Sami Zayn y Kevin Owens se sentían fuertes y pusieron en graves aprietos a Roman Reigns en varias ocasiones. Cuando Kevin Owens iba a acabar con él, aparecieron los usos. Salvaron a Roman y cuando iba a acabar con Sami Zayn, por error golpearon a Solo Secoa. Roman Reigns se lo recriminó de una manera bastante violenta a ambos usos. Y Jimmy Uso, la verdad es que no aguantó más y lo terminó noqueando. Causando todo un impacto mundial por el quiebre de The Blood Line. Después, los usos se fueron y dejaron en bandeja el triunfo a Sami Zayn y Kevin Owens. Quienes terminaron celebrando con toda la arena en Arabia Saudita. Sin duda que Night of Champions pasará a ser, un antes y un después, en la familia Samoana. Finalmente, también hay que alabar a Sami Zayn y Kevin Owens por haber hecho un trabajo excepcional arriba del ring. Por su parte, también hay que ver cómo continuará esta historia de The Blood Line. Hay que estar atento a SmackDown y ver cómo reaccionará el jefe tribal, después de que su misma familia le costara esta victoria a él y Solo Secoa por los títulos indiscutidos en parejas de WWE. Arabia Saudita nuevamente nos vuelve a sorprender con este mega evento. Aunque si hay que destacar, hay que decir que el roster actual fue quien llevó el evento de inicio a fin, ya que prácticamente este evento en Arabia Saudita no trajo a ningún mega regreso de ninguna leyenda o Hall of Famer de WWE. La última lucha alcanzó a durar menos de 30 minutos, pero según los asistentes de la arena y la gente en las redes sociales, dejó a todos más que satisfechos. Tremenda victoria para Sami Zayn y Kevin Owens, para retener así los campeonatos indiscutidos de parejas de WWE.